ATV presenta en Piura, el programa concurso más visto de la televisión peruana. ¡Combate! ¡Combate! Llega por primera y única vez a Piura. Sábado 14 de julio, en el Coliseo Jerónimo Seminario y Caime. Desde ATV, ¡Combate en vivo! Con todas sus estrellas. Julián, Mario Hart, Yida, Alejandra, Mario Irribarren, Israel, Miguel Arce, Zumba, Sheila y todo el elenco completo de Combate. Este sábado 14 de julio, en el Coliseo Jerónimo Seminario y Caime. Desde las 5 de la tarde, precios super populares, capacidad limitada, auspicia Bitcola.